Desde niño he tenido la suerte de estar en contacto con la música. A mi padre le encantaba coleccionar viniles y a mi mamá le encanta bailar música de los 70's. A los 12 años me regalaron un piano eléctrico, un gran privilegio dada nuestra situación económica. Ese piano me llevó de tocar en un coro en mi ciudad natal Santa Tecla a ser parte de una banda de ska llamada Adhesivo, con quienes he tenido la suerte de pisar escenarios en diferentes países. En estos días me encuentro lejos de mi país El Salvador, haciendo vida y música entre Estados Unidos y México, en la ciudad de fronterizas de El Paso y Juárez. El estar lejos de la banda a la cual he pertenecido por más de 15 años me ha dado una nueva perspectiva sobre lo que es ser músico. Me ha hecho realizar que la música va mucho más allá del mero hecho de tocar un instrumento. A lo largo de esta serie documental vamos a conocer la historia y propuesta de ocho bandas musicales salvadoreñas y sus contextos sociales. Realidades que de alguna forma le sirvieron de inspiración a la hora de crear su música. A mi forma de verlo, pienso que la música es una ventana que nos deja ver más allá en una sociedad. Nos deja al desnudo y nos invita a reflexionar, a bailar, a gritar o a llorar, a simplemente ser. En el episodio anterior conocimos a Joseph Lora, artista que logró consagrarse en la década de los ochentas en El Salvador con su propuesta de música tropical. Ahora voy camino a Morazán, a conocer otro grupo que sonó en la misma época, pero que surge en un contexto social diferente al de Yose. Los torogoces de Morazán nacen en una zona rural ubicada al noreste del país, lugar donde se estaba viviendo intensamente la guerra civil salvadoreña. Y desde estas montañas de Morazán, heroico e invencible, la voz del pueblo, que también es canto y poesía, te acompaña en todos los momentos del combate. Trabajador, obrero, campesino, estudiante, comerciante, señoras de los mercados, que cada día te unas fortaleciendo así la organización popular. En 1930 da inicio un tiempo de gobiernos militares en El Salvador. Dichos gobiernos se encargarían de concentrar la riqueza en un reducido sector de la sociedad, lo cual generó una brecha social y económica tan grande que terminaría provocando una guerra civil que estalla en 1980. En los años previos al conflicto armado, surgen una serie de organizaciones sociales, conformadas en gran medida por campesinos y obreros, que posteriormente se convertirían en un frente guerrillero al cual nombrarían FMLN y que se enfrentaría por 12 años al ejército del gobierno oficial. Estos son los progresos de Morazán, expresión musical de la revolución salvadoreña. Una vez en el tablón de Torola, en el departamento de Morazán, estábamos tocando y un compañero que cayó en combate, me dice que por las diules nos cruzáramos los fusiles, nos pusimos los fusiles y seguimos tocando. Como a los 10, 15 minutos comenzó el vergacello y lo que nosotros hicimos fue entregarle las guitarras a la población civil que estaba ahí y nosotros salimos disparando. Esta es la zona donde fue nuestro último campamento. Es decir, el último campamento fue la zona de concentración durante el cese de fuego, ya terminando el conflicto. De aquí nosotros salimos a entregar los fusiles a cambio de unos acuerdos de paz que realmente no se han cumplido en su totalidad. Y pasamos a la vida social y productiva del país. Nos fuimos a dedicar a vivir como vivía la población. Creo que la mayoría del ERP hicimos eso. Aunque un par está en el gobierno, pero el resto nos fuimos a vivir como vivía la población. A ver qué salía. ¿Qué agarro primero, Sebastián? ¿La pistola o la música? Bueno, yo nací con esto. Yo a los 7 años empecé a tocar guitarra. Creo que a los 16 aprendí un poco, hice el primer grado. Se burlaban de mí porque yo ya estaba un poco alto, no grande, pero estaba ya altito cuando iba a la escuela. Pero al final, porque los amenazé que les iba a dar verga, me respetaron. Entonces hice el primer grado, aprendí a leer y escribir. Que ya para los diecinueve años, que me incorporo al conflicto, pues más o menos ya sabía escribir mi nombre. Pero no era una profesión esa. No, no, no. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El violín o las armas? El violín fue primero. Mira, esa es una bomba. Es el orificio de una bomba. ¿Aquí este buraco? Sí, sí. A mí me hizo guerrillero la Biblia, ¿verdad? Me hizo subversivo la Biblia. Porque fue ese planteamiento del deseo de cambio de una sociedad y el entender que la pobreza no es un problema de Dios, sino de la gente poderosa que acapara todo y no deja que el resto se desarrolle. ¡Alto! 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 Soy combatiente del FMLN, guerrilleron nacido en El Salvador, Me deleitan los colores que tiene mi bandera flamiante bajo el sol. Me deleitan los colores que tiene mi bandera flamiante bajo el sol. Los cerros, braguadas y volcanes, se oye el canto ancestral del Torogos. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Mi descanso es cumplir con mi tarea, mi alegría es cumplir con mi deber. Para que el mundo más humano sea, hemos jurado luchar hasta vencer. Para que el mundo más humano sea, hemos jurado luchar hasta vencer. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, Héroico Invencible. En enero de 1981 comienza operaciones La Radio Venceremos. Fundada por el venezolano Carlos Consalvi, conocido durante el conflicto como Santiago, La Radio se creó en los campamentos guerrilleros ubicados en Perquín Morazán, con la intención de ser un referente informativo para el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional sobre el desarrollo de la guerra civil en el país. Eso es La Radio Venceremos, es decir, es una voz permanente, la que está permanentemente identificada con los trabajadores, la que está permanentemente informando de cómo es realmente la guerra, vean, la que está desmintiendo pues toda la campaña, como decía, de guerra psicológica por parte del régimen. ¡Todos al combate! Los campamentos guerrilleros no tenían solo un enfoque de enfrentamiento militar, también eran prácticamente el hogar de miles de combatientes, y por ende eran lugares donde se generaron diversas formas de expresión, incluidas el arte y la música. ¿Cómo era la vida en el campamento? Vergona. Bueno, nuestro campamento se conocía como el quinto piso de la alegría. Cuando la comandancia hacía concentraciones de fuerzas para hacer un planteamiento estratégico, como la toma de una ciudad, como el inicio de una campaña militar, pues ahí nosotros éramos el grupo de teatro y el grupo de música, el que cerraba después de esa parada militar. discutían la parte estratégica y todo, las diferentes misiones de cada grupo. Y por último, con un baile con los toroboces de Morazán. ¿Te imaginas eso? Para los combatientes nosotros éramos como el objeto o el motivo para desconectarlos por un momento de lo que es la guerra. Entonces, si hablas con los combatientes, te dicen, mira, los toroboces de Morazán. Más de algunos nos volará riata, porque a lo mejor se enojó porque le quitamos su novia. Pero eso es muy aparte. ¿Y cómo surge la idea? O sea, ¿quién, cómo, cuándo dice, hey, cuya, también aquí es importante que se monte una obra de teatro para, a través de esa expresión artística, explicar los motivos por los cuales estamos luchando? Hey, hagamos música relacionada. ¿Quién sale con esta pelazón? Mira, este, nosotros surgimos como una necesidad, porque no había música en la radio. Y lo otro es que un compañero que se llama Andrés Barrera, hizo una cancioncita, fue a la radio y la grabó. Después yo hice otra canción, fui a la radio y la grabamos. Y entonces ahí le surge la pelazón a Santiago. Y al equipo de producción de la radio, porque no hacemos un grupo. Así es como surge inclusive el tema del nombre, que iba de lo más hallán a lo más formal, pues a los tiramialgos de Morazán, los llaneros solitarios, los pedorros de Morazán. Era de todo. ¿Cuál era el mejor de los hallanes? Te imaginabas a Santiago. ¿Cuál era el mejor de los hallanes así que usted le llegaba? Bueno, el uno era Santiago y el otro era Maravilla. No, pero un nombre de los hallanes que le pusieron al grupo antes. Los pedorros de Morazán. ¿Son pedorros? No, no, no. Y ya por último, pues aparece un pájaro de los torobas, que hay muchos de estos pájaros. Y cuando lo vio Santiago, dijo que como era así como Hitler, el cabrón, llegaba Chávez y así se iba a llamar y punto. Y quién le dijo nada. Entonces así se llamaban los toros. Y esa tarde, esa tarde nos presentó como los torobas de Morazán dentro del marco de los poderes creadores del pueblo. Los poderes creadores del pueblo. Los juglares de Morazán, algo así. Es una terminología que él utilizaba, que a ver qué putas decía. Pero bueno, así era. Los torogoces de Morazán es una banda que se crea y se conforma enteramente por militantes de la guerrilla. Personas que coincidieron no solo en sus ideales, sino también en la pasión por crear música. Nuestro campamento era como el lugar donde llegaban los compas. Después de una batalla a contarnos sus cosas. Y ahí nosotros recogíamos, aunque algunas veces no participábamos en el combate, pero ahí nos enterábamos de lo que pasaba. De lo que pasaba. Y en base a eso hacíamos las canciones. Imagínate para los compas que participaron en el combate en el que nosotros hicimos la canción, que termina diciendo... Y la campaña concluyó con importantes victorias. Ahí estuve yo, dicen los compas. Puta, ¿te acordás que el cuirio va? Con la increíble captura del subministro de defensa, Francisco Adolfo Castillo. ¿Quién ahora es prisionero? Por fuerzas de la guerrilla. Aunque no le guste a García. Puta, los compas, capturamos a ese viejo cabrón. Y puta, la guerrilla salvadoreña. Y era la noticia a nivel del mundo cuando oían la radio. Puta, capturado el subsecretario de la defensa o el viceministro de la defensa. Pues sí, o sea, los compas decían, puta, es que en esa batalla participamos nosotros. Y yo con tal escuadra, con fulano. Eso era una cosa muy importante emocionalmente para los compas. Claro. También no es que en la música hagamos fiesta, también había reglas. Sí. También había alguna especie de alineamiento. Y entiendo yo que uno de esos era no estar escuchando... Bueno, fíjate que... ¿Cómo era la onda? Pasó una vez... Durante la guerra lo más posible era que tu amigo, tu compañero, tu hermano, estábamos así como estamos platicando ahorita. Y un minuto después ya estaba muerto. O sea, ¿cómo reaccionar frente a eso? La frase de los compas es que esta mierda es así. Así de seco era la cosa. Esta mierda es así. En esos periodos era bien cabrón, pues. Porque nosotros no era que la parte humana la habíamos abandonado. Seguíamos siendo pedazos de carne humana caminando por estos montes y con sentimientos. Entonces llegó un momento en que la comandancia discutió si nos dejaba escuchar a los buquis y al grupo Miramar. Entonces la decisión de Joaquín y del equipo del Estado Mayor del RP dijo, no hay que dejarlo. Los compas están lo suficientemente política e ideológicamente capaces de entender esto que está pasando. Y entonces, pero imagínate, el grupo Miramar va. Llorando me alejé. Puta, esa mierda era para salir corriendo, pues. Llega Navidad. Y viene el buqui cabrón. Llega Navidad. Y yo sin ti. Puta. Pero los compas oían eso. Puta. Por un momento ya les cruzaba el sentimiento porque éramos humanos. Pero después de esa mierda. Ya al ratito te caían los cuilios y te estabas dando verga otra vez. Volando plomo. Te estaba dando, te recordaban del porqué estabas ahí. En 1992, después de 12 años de conflicto, se firmó la paz. El saldo de bajas militares y civiles sumaron más de 75 mil. Entre ellos, cuatro de los integrantes originales de los torogoces. Sumado a esto, la realidad de los sobrevivientes era difícil. Debían reincorporarse a la vida civil y buscar una fuente de ingreso. En ese momento, el arte o la música no era una opción viable para hacer vida. Esto llevó a la disolución del grupo original. Ay, ay, ay. va cruzando el río, la compa twenty mana. Con su mochilita a la espalda ella va En sus ojos brillan la presión Las mujeres en mi organización, en la RP, eran, yo diría yo, como el 30%. Y estaban presentes no solo en el área de servicios, que era salud, la radio en Ceremos, las comunicaciones internas, las comunicaciones estratégicas, sino que estaba presente a nivel de dirección. Entonces podemos decir que eran como un 30%. Y estaba demostrada la línea de fuego también. Mi esposa fue el combatiente, era brigadista. ¿Considera usted que la participación de ellas ayudó a la dinámica? Porque yo creo que es distinto cuando solo hay cabezas de hombres ahí pensando. Cuando entra la intervención de la mujer en la vida, o sea, siempre hay como un balance o algo que equilibra, o algo que genera otra dinámica en todo caso. Supongo yo que para ustedes también fue eso. Solo una opinión de hombres no es lo mismo que vaya incorporada la opinión de la mujer como tal. Porque a veces la mujer es un poco más delicada a la hora de tomar decisiones. El fusil terciado y el paso seguro es para el combate que dichosa va. Es como si fuera tocando el futuro con esa sonrisa de felicidad. Siempre que la miro me quedo soñando con sus ojos llenos de serenidad. Es porque al mirarla es como estar mirando al fin la victoria con la libertad. ¡Suscríbete! 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 y en la existencia de los torogoces, que una de ellas sería la que trajese al mundo a los hijos de Sebastián, jóvenes que ahora ocupan los puestos de aquellos que por diferentes razones se retiraron del proyecto musical. De hecho, han sido sus hijos quienes motivan a Sebastián a continuar con el proyecto. A Sebastián lo conocí en La Guacamaya, cuando yo estaba recién incorporada lo conocí en La Guacamaya, donde yo pasé el curso para brigadista. ¿A ese entonces él ya tenía los torogoces? Sí, ya andaba con el grupo. ¿Usted los vio tocar en ese momento también? Sí, los vi tocar. Yo sé que en ese tiempo yo todavía no era ni nada de él, solo nos conocía, ya éramos compañeros. Un año después, porque ya él me empezó a molestar. Bueno, pero de eso surgió una familia llena de músicos ahora también. Sí, claro. ¿Qué sientes de que sus hijos siguieron la línea de la música? Sé que estudian, trabajan y todos, pero también le gustan la música. No, yo les digo que yo me siento orgullosa por ellos porque por lo menos no han aprendido otro oficio de andar ahí en la calle con traviados. Y me alegra porque comandan con él. Me siento orgullosa de él, les digo yo. Y se abren también a la idea de... No digo cambiar el estilo musical, pero ahora que están cabezas jóvenes que tienen otra información musical, han pensado en experimentar como otros sonidos o ritmos. ¿Qué dicen las nuevas generaciones? Bueno, la verdad sí. Fíjate que hay interpretaciones que hemos logrado incluso tocar nosotros en escenarios así también. Son músicas como la de Rubén Blades, Salsa, ya que hemos prácticamente tratado de... Retomado. Retomado. Ah, hemos retomado. Esa apertura y esa flexibilidad por parte de usted y de todos los demás creo que también contribuye a que el proyecto no se estanque, me imagino. O sea, están abiertos a explorar nuevas cosas. Al final no creo que 100% los hijos escuchen la mismitida música que usted escucha todos los días. Ah, no, ese es un gran huevo. ¿Por qué? A ver, que confiesen. No, es que fíjate que realmente aquí hay una infinidad de gustos, ¿verdad? Mi hermana, yo de repente viene un primo y pone su tipo de música. Entonces ellos tienen que lidiar con eso. Por ejemplo, yo me aviento un poquito más ya a la banda, a los gruperos. Mi hermana es el lesca. Pero llega un momento en que esas controversias, ¿por qué música poner? ¿Por qué me lo pagaste? O sea, esos pleitos fue. Lo mismo va mi nieto. Él ha comenzado con Vicente Fernández y hoy está escuchando, no sé, reggaeton. Reggaeton. Esa es la onda del nieto. Está todo bien nombrado. Cuarto circuito ahí. Sí, sí, sí. Aquí lo que menos hay son los toros. Hemos tenido ocasión de hacer remembranzas sobre lo que fue el conflicto armado, las motivaciones, lo que implicó hacer ese sacrificio. ¿Qué sucedió después? Porque ciertamente ha acabado el conflicto y ustedes me afirmarán o me pueden contrariar, pero entiendo que de ambos lados realmente mucha de la gente que anduvo en el campo de batalla quedó en el olvido, casi que. No sé, ustedes más bien me lo pueden decir. Pues bien. He cambiado un par de cosas, ¿verdad? Pero la realidad sigue siendo la misma. Se cambiaron muchas cosas, pero el tema de la voracidad del que tiene más imponiendo sobre los que tiene menos, que son más. La realidad social que vivía el pueblo no se solucionó. Se quitó la guardia y una nueva PNC, una nueva procurería para la defensa de los derechos humanos no existía. Un poco se depura... Bueno, todos esos cambios que han habido, que han sido necesarios, pero el meollo del asunto, que era el tema económico, no se tocó. Pues nosotros hicimos nuestra parte y le entregamos este producto a los políticos y en definitiva, ellos nos han fallado. Hay un momento, entiendo yo, en el que Sebastián dice este, ya estuvo. Casi cuelga el violín, pero entiendo que ustedes lo motivaron a seguir. ¿Cómo fue esa cosa? Éramos cuatro o cinco primos que cuando nos venimos a vivir acá, a este lugar, empezamos a tomar los instrumentos que estaban aquí en casa y se formó el grupo que se llamaba Los Sueños de Morazán y logramos, como en esa energía de la juventud y de algo que te entusiasma, logramos que el grupo en la parte musical creciera. Y coincidió que en ese momento el grupo, los viejitos, donde andaba mi papá y estaban otras personas, decayera. Pero al ver ese impulso que teníamos nosotros, pues igual, él como todo músico, igual sintió esa sinergia y de decir, bueno, entonces, ¿por qué no? Yo voy a seguir cantando y esto se puede que me hagan barra con la música. Como Sueños de Morazán, él era como nuestro manager y igual, cuando la gente pedía que él cantara y todas las cosas, nosotros sabíamos de memoria y todas las canciones. Y así, de esa manera, el grupo creció y se mantuvo. y como las cosas de la vida, el grupo de los sueños y con el acompañamiento de Don Sebastián fue también decayendo. O sea que se diluye por un lado pero se fusiona en el otro. Y entonces decidimos, bueno, no, queda justo, queda justo el personal para que sea lo de los toroboces. Entonces ahí ni modo. Y dijo mi papá, bueno, aquí agarramos esto, lo hacemos así y vamos a ensayar y de hecho la música de los toroboces seguirá sonando y la seguiremos tocando. Van a haber jóvenes aquí. Pero es que nosotros hemos evolucionado para tratar de mantenernos en la historia. Hemos ido integrando a la juventud a este proceso. simple y a la mente para que la memoria histórica no sea pisoteada. Estos son los toroboces de Morazán, expresión musical de la revolución San Nuevo Orellas. Vengan compañeros, todos vamos a gozar con este conjunto que es muy popular. Con mi compañeros todos vamos a gozar con este conjunto que es insopopular. Vengan a gozar, vengan a bailar con los toroboces de Morazán. Vengan a gozar, vengan a bailar con los toroboces de Morazán. Uno de los peores males que las guerras traen consigo es la muerte. Más aún la muerte de personas que no están involucradas de manera directa con ninguno de los bandos. El 11 de diciembre de 1981, miembros de las Fuerzas Armadas del Salvador, sobre todo del batallón Atlacatl, realizaron exterminio de población civil en el caserío del Mozote y cantones aledaños. Se entiende que aproximadamente 900 hombres, mujeres y niños campesinos fueron asesinados. Se le considera el mayor acto de violencia contra civiles durante el conflicto armado de El Salvador. Para ellos era un problema que existiera población civil dentro de esos territorios y había que sacarlo porque era un problema. Era un problema porque según ellos nos daban alimentación, nos daban información inclusive había gente que podía andar con nosotros en la guerra, cosa que no era cierta. Nuestra relación con la gente del Mozote fue comercial y nadie se quería meter en problemas ni con la Fuerza Armada ni con nosotros. Entonces nuestra relación era meramente comercial. ¿Por qué los asesinan? Por eso. Querían dar una lección a otras comunidades que vivían en esas mismas condiciones. La otra lección era decirle a la población civil la guerrilla no es capaz de defenderlos. Ese era como el objetivo de limpiar la zona de civiles. Ahora, una mente chiflada como diríamos en buen salvadoreño recurre a asesinar a niños de tres días hasta ancianos para dar esa explicación, para dar ese punto. Esa es como la explicación que no cabe dentro de las reglas de la guerra porque también la guerra tiene reglas y el que las incumple tiene que ser castigado y aquí se cumplió todo tipo de reglas en el caso del Mozote. O sea, ¿por qué meter aquí a 146 niños en un convento y dispararles a través de la ventana? O sea, Mauricio Gutiérrez Castro que era el ministro el de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que no, siempre sostuvo toda la vida que lo que Kébi había habido era un encuentro entre guerrilleros y soldados. O sea, que esos guerrilleros tenían tres meses. Un niño de tres meses estaba como un ametrallador aquí esperando al Atlacate, cosa que no era cierta. Entonces, por tratar de cubrir las cosas más de un día y en eso tiene un papel muy importante dos mujeres valientes que fue Rufina Maya y María Julia Hernández. Dos mujeres son capaces de llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso condena al Estado salvadoreño y que tiene que resarcir el daño moral y económico a la población del Mozote. Entonces, eso es lo que pasó aquí. Ahora, lo que sucede es que aquí en el Mozote la gente lo agarró en un lugar de refugio porque pensaron que la Fuerza Armada no iba a hacer esa acción. O sea, jamás se hubieran imaginado llegar a ese nivel de barbarie. Hay gente de Cacaopera, hubo gente de Juateca, hubo gente del Junquillo, hubo gente de otros pueblos. Entonces, la gente se confió que no iba a haber ningún problema. Pero sí hubo un gran problema. Toda esta parte es de los niños que se encontraron en el convento con nombre y apellido y su familia. Algunos solo dicen hijo de fulana. Sí, porque quizás en otro lado está el nombre de la señora. Sí. Imagínate a niños de dos años. ¿Se puede imaginar usted perder a un hijo así? No. Cualquier cosa puedo estar preparado, pero menos para que me den una noticia de mi hijo o de mi hija. No sé qué va a pasar. Es como en concreto, yo sé quién asesinó a mi madre. Yo hice un proceso para perdonarlo. pero yo pedí algo. A Dios pedí algo. Nunca verlo. Hace un año murió. No sé de qué, pero murió el tipo ese que asesinó a mi familia. Te digo, es un tanto complicado porque puedes perdonar pero no puedes olvidar. Eso sí, no se puede. No se puede. Esta gente puede perdonar pero nunca va a olvidar. En memoria de Rufina Maya y María Julia Grande, dos valientes mujeres. En el mozote, señores, algo malo sucedió. Nadie se lo imaginaba, nadie de buen corazón. que Domingo Monterrosa a la gente asesinó. Y se apartaron los niños, hombres, mujeres también. Ahí comenzó el sufrimiento y la masaje y la masaje disparándole a la gente por orden del coronel. Fue en el mes de diciembre, final del 81. batallón atlacar. En el llano del mozate, al norte de Morazán, los autores de este crimen, fue el batallón atlacar. con el permiso de ustedes, terminamos el corrido. que no se olvide el mozote, ni aquellos que han caído, por defender los derechos, de este pueblo tan sufrido. por el mundo del mar. Sebastián nos cuenta que llegado a los acuerdos de paz, se le fue entregado como reintegro por sus servicios en las filas de la guerrilla, una tienda de campaña y una bolsa para dormir. Sin tener donde instalar su nueva casa, tuvo que comenzar una nueva vida. En esta nueva vida y en conjunto con su familia, luchan constantemente por mantener viva la memoria histórica. En gran parte lo hacen porque, como sabemos, al Salvador se le hace fácil olvidar. Y es eso lo que al día de hoy nos tiene aún conflictuados y en una fricción constante entre los que pertenecemos a tan pequeño país. Si nosotros no contamos esta historia que fuimos los protagonistas, ¿quién la va a contar? A lo mejor más tarde vendrán otros que la contarán pero tergiversada, quitándole, oponiéndole y nunca la real. Y es ahí donde el caso de mis hijos, que son los que me acompañan en el tema de los conciertos y en el tema de llevar esta historia hasta donde podamos, veo la importancia de que una nueva generación asuma este compromiso. Vos, de hecho, es bueno que lo que hace hincapié ahorita porque creo que o sea, ustedes como una nueva generación parte de la mía más o menos, creo yo, tienen... Aunque vos dos de la cosecha pasada. Sí, ahorita la cosecha medio queso, salí, pero... Pero sí, no sé, quisiera que también vos nos dieras como tu reflexión de si consideras esto importante y por qué, qué es lo que te inspira a decir, bueno, yo me involucro en el proyecto Toro Voces de Morazán por esto, esto y esto. Que sabemos que la música es un factor importantísimo, ¿verdad? Porque nos gusta, nos emociona, tocar un instrumento es súper chivo, pero... ¿hay algo más ahí detrás? Siempre hemos dicho que la misión de nosotros es hacer que esto no se muera, que esto esté vivo siempre y que siempre en el caso de nosotros es ir contándole a los jóvenes lo que nosotros vamos viviendo como grupo y cuál es el propósito del grupo, o sea, tratar de que nunca se olvide la historia, que esto siempre se mantenga. Ahora más, ¿por qué? Porque nosotros tenemos los héroes cerca, ¿verdad? Para empezar tenemos, yo hasta mi papá y mi mamá los dos fueron y vivieron, tenemos esa ventaja de que no nos van a dar paja pues de que ellos nos están diciendo la verdad. Ahora, ¿qué? Cuando tú escuchas la música de los héroes con lo que te cuentan y tú haces eso, te das cuenta que no es mentira, o sea, que eso es real. Que sí hay una conexión ahí entre lo que ustedes han escrito y... Exactamente, entonces eso te motiva a seguir con esta historia, a seguir adelante, siempre tratar de convencer a la gente de que esto es memoria histórica y que no se puede olvidar. Por ahí hay quien podría decir, bueno, pero ¿y para qué queremos estar reviviendo el pasado? Esas cosas ya que queden en el olvido, ¿para qué vamos a hablar de conflictos si estamos en otros tiempos, etcétera? No, como ustedes dicen, no es contarla para que despertar resentimientos en nadie, por el contrario, es más bien la búsqueda de que ese tipo de situaciones no se repitan. No sé si ustedes coinciden en... Mira, yo no sé quién escribió esa frase, pero ya la he escuchado a veces con sus derivados, pero alguien dijo por ahí, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo no sé quién la escribió, pero es una frase bien vergona en el sentido que define lo que nosotros estamos diciendo. ahora, el hecho mismo de que ellos con ADN guerrillero están asumiendo este compromiso para mí es una satisfacción. ¿Quién no se va a sentir feliz andar con sus hijos, haciendo lo que nos gusta, conociendo el país, conociendo el mundo? Y aparte de eso, hubo un señor que me dijo, mira, una cosa te pido, un campesino de por allá por San Vicente. No vayas a dejar de cantar esa música. Entonces, cuando la gente te dice, uno siente el compromiso. No es fácil porque mantener un grupo popular, un grupo con esta línea editorial, hay gente que le cae mal la música de los torovoces, pero hay gente que disfruta con nosotros, ¿verdad? Como dijo un hondureño con los torovoces, de Morazán, las que no se lloran, se bailan. ¿Cómo ven ustedes hacia adelante? ¿Cuáles son los retos? Entonces, en función de lo mismo, ¿verdad? O sea, al final, estamos hablando de un proyecto musical, pero que también contiene todos estos elementos. O sea, veo a un padre, a un adulto mayor, con una nueva generación, juntos, tratando de mantener esto vivo. ¿Qué retos ven hacia adelante? La idea de nosotros siempre es continuar el grupo, contar siempre esta historia, ¿verdad? Que no se nos olvide. Incluso, nosotros, ya tenemos nuestros hijos también, que van para arriba ya, y que ellos también, o sea, de cierta forma ya van metiéndose esa cosa en la cabeza. Por ejemplo, mi hijo, él ha tocado canciones de los torovoces conmigo. en la escuela también. Entonces, yo voy viendo eso, o sea, no va a ser tan fácil porque ellos ya traen esa cuestión de la música, entonces uno, eso se ve que esa cosa va a ir sobreviviendo. Podríamos decir entonces que ustedes siguen batallando contra la maquinaria del olvido. Seguimos batallando hasta vencer o morir. ¡Atención! ¡Ven! Unidad de atención presente. Igual que Jacinto Pérez fui convocado a la fila. Lo digo con mucho orgullo, no me avergüenzo de serlo. Aunque mi pelo ha blanqueado, fui miembro de la guerrilla. Solo el árbol que da fruto es el que aguanta pedrada. Y las fuerzas del gobierno andaban muy asustadas al escuchar el avance de la gente organizada. al gringo le daba risa poco antes de conocernos. pero se metió de lleno por la aflicción del gobierno estaba muy abatido al no poder detenernos. no, si que no estaba chiche la cosa esta vez no era como las otras veces hoy el pueblo estaba encachimbado compadre. Si me escuchan allá arriba esto que aquí estoy diciendo soy veterano señores y no me agüevo de serlo porque a veces se molestan cuando están en el gobierno ahora le pija todavía compadre empujere atrás si no se les gusta y no no y no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!